Música Dicen que el tiempo sana todo eso es mentira Si fuera así ya hubiera sanado esta herida El tiempo cura pero el corazón no olvida Si te enamoras pierde tiempo en esta vida Disfruto el rato y la que llegue y no se amañe Que coja abuelo y arme nido en otra parte Porque los golpes de la vida me enseñaron A no rogar y a no sufrir menos por nadie Porque los golpes de la vida me enseñaron A no llorar y a no sufrir menos por nadie No crean que yo les voy a rogar Ya tuve la experiencia, ya tuve ese dolor De andar enamorado, perdido en el alcohol Ya no vuelvo a caer, solo paso mejor Solo he nacido, solo vivo y paso bueno Porque no creo en el amor, les soy sincero Si te enamoras pierde el tiempo, te aseguro Porque hoy en día no hay de quien enamorarse Dicen que te aman, que sos todo lo que quieren Pero con otro te están poniendo los cachos Porque los golpes de la vida me enseñaron A no rogar y a no sufrir menos por nadie Porque los golpes de la vida me enseñaron A no llorar y a no sufrir menos por nadie No crean que yo les voy a rogar Ya tuve la experiencia, ya tuve ese dolor De andar enamorado, perdido en el alcohol Ya no vuelvo a caer, solo paso mejor